Un menor de 16 años de edad murió y su abuela de 54 años resultó lesionada luego de que dos sujetos les dispararon en varias ocasiones cuando ingresaban a una panadería de la colonia Tierra y Libertad, al poniente de la capital michoacana. Los hechos se registraron a mañana de este viernes cuando el menor identificado como Noé, junto con su abuela de nombre Laura, ingresó a la panadería ubicada en el número 11 de la calle Cádiz, casi esquina con Espiridión y en un momento determinado dos jóvenes de entre 20 y 25 años que tripulaban una motocicleta les dispararon en varias ocasiones para de inmediato darse a la fuga. En el lugar, Noé y su abuela quedaron gravemente heridos, por lo que vecinos del lugar solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio. Al arribar, los paramédicos solo confirmaron la muerte del menor, mientras que la quincuagenaria fue trasladada a recibir atención médica a un hospital, donde fue reportada como grave. Elementos de unidad especializada en la escena del crimen arribaron al lugar para recabar los indicios que permiten esclarecer ese homicidio y dar con los responsables. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.